Doctor George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, vámonos a nuestra sección de podología con nuestro patrocinador tanto de radio y de televisión y redes sociales, el doctor George presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo está doctor? Bienvenido mi muñeco. Mi Ceci, como toda la vida a tus pies. Gracias doctor. ¿Qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos la cicatrización de heridas en podología. Ah, muy bien. Eso se me hace muy interesante. Fíjate que sí Ceci, porque a la hora que tenemos una herida en una parte de nuestro cuerpo, bueno, esta normalmente no es una herida que está expuesta a presiones, pero cuando lo tenemos en la planta del pie, en el dorso, es una herida que está expuesta a presiones. ¿Qué pasa cuando juntas tus dos dedos, la circulación te interrumpe? Y entonces ahí también vemos una fotografía en donde vemos un dedito en el cual se encuentra con una herida de traumatismo, esta persona andaba compitiendo, no estaba haciendo karate, no dio un machuachigueri, ni un teno, su tenogueri, nada de eso, no de eso, ¿no? Y entonces a la hora que hizo esto, se lastimó y entonces incluso la uña salió de su lugar. Entonces el resultado de la reparación que va a tener influye mucho cómo la tratemos. En este caso es el aseo, ahí se ve que ya hicimos nosotros un vendaje, aplicamos un vendaje, volvimos a acomodar lo que era la matriz unguial para que en un momento se restableciera y tomamos las medidas que se tiene que tener siempre para hacer una buena, adecuada sepsia y antisepsia y no en un momento después de esta herida, al cubrirla, vayamos a hacer una infección. Se ven tres imágenes en donde en la primera se ve una parte de la piel que tuvo un problema de necrosis. Luego, posteriormente, se ve cómo se limpió la herida y empieza a tornarse roja, está granulando. Hoy voy a ser más específico porque la gente nos están escuchando y entonces eso que está granulando, bueno, se ve la herida y posteriormente en la última imagen vemos cómo nosotros después de esto ya lo restituimos, aplicamos piel, el pie se ve restituido, se van a corregir las cargas, esa porción que no comunicaba en el cuarto dedito se rellenó por tejido de granulación y vemos cómo, pues ahora ya vemos un pie que dices, cómo logramos hacer esa magia, porque en momento logramos como quien dice rezanar el pie, estamos restituyéndolo y entonces ahí nos estamos dando cuenta que esto lleva varias fases. La primera fase que vemos ahí, quitamos la sangre, miren la imagen, está, si vieron la imagen original, está sangrando, ya no, no la pusimos, entonces nos damos cuenta que es una fase de mustasia y coagulación. ¿Qué es esto? Pues primero tenemos que, donde está la herida, evitar que siga sangrando. Después viene la etapa inflamatoria y luego viene la restitución, ahí vemos nosotros dentro de esta fase, en un piececito que tiene dos heridas dorsales, cómo se encuentran abiertas, se encuentran expuestas, se forma una ulcerita, después se limpió, se empiezan a afrontar en la del segundo dedo, se ve, se está afrontando en la del quinto dedo, se ve cómo se formó una gran costra, se forma un tapón de plaquetas, se forma un coágulo y entonces empieza esto a cambiar, empieza a caminar, estamos dándonos cuenta que todas estas fases son las que tenemos que conocer nosotros cuando tratamos una herida, porque hay quien a la hora de la hora quiere poner un emplaste, quiere poner soluciones, factores de crecimiento, pero no conoce todas estas fases, es mi cese. La otra fase, la fase inflamatoria que vamos a ver ahí, vemos cómo se inicia después de la herida, esto se hincha, este edema que normalmente dura tres días, nuestro objetivo es evitar que todos los agentes nocivos que estén ahí sigan permaneciendo, que la herida se vea como la estamos viendo ahí, una herida limpiecita, un dedito normal, se está restituyendo, viene una fase en donde nuestros propios organismos, nuestros propios neutrófilos, los segmentados, bandatosos que llamamos leucocitos, se encargan de ir limpiando, nosotros en podología estamos haciendo aseo y luego vienen los monocitos, estos le llamo los carroñeros, porque cuando un animalito se muere, ¿qué pasa? Pues llegan las águilas, llegan los buitres y se comen toda la carroña, bueno pues estos vienen a limpiar todos esos detritos que hay, entonces si nosotros sabemos tratar una herida, debemos de ir conociendo todos estos tiempos, no es nomás aplicar un apósito, ahí vemos ya un pie en el cual tenía un mal perforante, tenía una herida y se ve en la imagen de la derecha un pie completamente restituido, la herida ha subsanado, hemos visto cómo se ha restituido, incluso si manejamos todo bien, el tejido se va a epitelizar, la úlcera se va a corregir de una forma adecuada, ahí vemos que nosotros tenemos fases, la fase de la reconstrucción, vemos en la primera un mal perforante plantar, aquellas úlceras que decíamos que no se curaban, luego se ve en la parte central ya un área muy limpiecita, ya se ve y en la última que todavía se alcanza a ver ahí se transmite la piel y se ve todavía como si fuera una imagen donde está mejorando la circulación porque dejamos una piel muy delgadita, tenemos cómo se maneja esa herida en la fase de granulación, vemos un proceso inflamatorio, un pie donde se ve el tejido, se ve que ha perdido gran parte del tejido y luego en la otra donde se ve ya un tejido de granulación, le cambiamos un poquito de color y ya pero se ve eso y vemos cómo se ven las tres fases hasta llegar a la fase de epitelización donde esa persona volvió a utilizar su pie, está restituido completamente y ya en un momento todo lo puede seguir utilizando, aquí vemos como el podólogo en su tratamiento, lo ideal es participa limpiando, utilizando algo que vamos a ver ahí, hace abseo, desbrida, normalmente la idea forma cicatrices, forma callitos, todos esos callitos hay que quitarlos, entonces no es tan fácil como es, buscamos que las zonas de descarga, si traes zonas de descarga, dejamos unos filtros, utilizamos unos zapatos especiales donde la suela es volada, en la parte anterior el zapato no está pisando para que en un momento no haya apoyo, tenemos unas terapias como son las terapias ionizantes, la electroterapia, el utilizar en un momento una reactivación de la circulación, los iones de plata, todos estos los estamos utilizando en la herida y entonces como ustedes se fijan es un protocolo, ahí vemos ya el caso que había, vamos pasando un principio donde se ven dos ulceritas, luego se ve el pie que en vez de tornarse tan blanco se ve que ya cambió de coloración, ya mejoró, empiezan a cicatrizar y por último vemos la última imagen donde se ve el pie completamente restituido, donde incluso su circulación, su piel se encuentra normal, tenemos otra imagen ahora de entalón, donde vemos unas ulceritas generalmente se ven blancas, las zonas que del paciente que es antes de ser atendido, generalmente son unas zonas un poco isquémicas, entonces es importante dentro del protocolo, manejamos la circulación, mejoramos la circulación por medios locales o en un momento todo utilizando algún medicamento, nos apoyamos dentro de esto con nuestros especialistas, hacemos estudios Doppler, estudios vasculares previos, entonces si tú te fijas Ceci, podemos obtener los mejores resultados en una clínica de heridas, en el SOS que es lo que ya tenemos en nuestra clínica de heridas, porque todo lo llevamos, pero lo llevamos de una forma organizada. A mí esto se me hace muy importante este tema doctor, siempre hay heridas en los pies, y sobre todo el pie diabético en un momento dado, el pie del adulto mayor también, que no hay mucho cuidado con el adulto mayor, que no te das cuenta, el familiar no se da cuenta y nos cierra, por X causas, pero tenemos la solución con usted, o sea, podemos acudir con el doctor George, nos revisen estas heridas y saber cuál es el procedimiento a seguir, que eso es importante. Andale, primero es revisarlas, hacer un diagnóstico y luego les damos un pronóstico, y luego les decimos cuáles van a ser el tratamiento, y entonces es un momento cuando se ve que esto no estamos adivinando, o a ver si hoy me dio este implante, o no, ahora me sirvió la miel, o ahora los factores de crecimiento. No, no, no. Se maneja de forma organizada, tú lo has dicho. Esto es muy importante, vámonos con el doctor George, no hay que vacilar, vámonos con los profesionales totalmente, doctor, porque todo se tiene completamente con el doctor George. ¿En estos momentos tenemos alguna promoción para nuestro público? Claro, definitivamente, las personas que nos llamen al 36165711, 36165711, y nos dicen las palabras mágicas, los vi en arriba, corazones, porque de a de veras es efectivo, estas promociones que hacemos a las personas que traigan una herida, bueno, pues tienen una consulta de cortesía, si nos marcan el día de hoy, o el día de mañana, ya que nuestro programa tiene retransmisión. Muy bien. Si nos llaman otro día, pues el costo de la atención es de un 50% de descuento, y ahí dentro de esto, dentro de esta primer consulta, les vamos a decir todo lo que se ocupa, sí, y es donde mucha gente nos dicen, es que a mí me habían dicho esto, pero por qué no me habían explicado que tenía que tomar aparte un medicamento, que tenía que llevar una mejor nutrición, y todo lo que alrededor lleva. Entonces, en esta primer consulta, nosotros manejamos todo esto, es una consulta que nos lleva una hora, generalmente hacemos un estudio Doppler durante la misma consulta. Bien, vamos a explicarles a nuestro público qué otras cosas ofrece el doctor George, no nomás el poder de atender tus heridas, todo lo que tiene, parte de todo lo que tiene el doctor George. Claro que sí, tenemos un área de radiodiagnóstico, donde tenemos aparte exámenes de laboratorio, atención por diferentes especialistas, ortopedistas, traumatólogos, angiólogos, cirujanos plásticos, cirujanos urgenciólogos, nuestra área de rehabilitación, la atención por podólogos profesionales, una atención que va desde la atención al pie normal, donde es una atención podológica primaria, al pie del diabético, al pie geriátrico, al pie vascular, nuestra área de toma de ortóticos, tenemos un área de calzado, tenemos productos específicos para cada uno de los problemas que se manejan en el pie, también tenemos un área de calzado, en fin, todo lo que tú requieras dentro del pie, ahí lo tenemos en doctor George. ¿A dónde nos tenemos que comunicar? ¿Repetimos la promoción, doctor Jorge? Claro que sí, al 36165711, 36165711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y nuestra promoción, las gentes que nos están viendo, escuchando, por algún otro medio, están dando cuenta de nosotros el día de hoy, y que sea estos medios a través de Arriba Corazones, nos tienen que decir, llamo para la promoción de mi consulta de cortesía, la consulta se da el día de hoy y el día de mañana, llamando, ese día se le da una cita, porque en ocasiones no alcanzamos a ver todos los pacientes el mismo día, se les da una cita y les decimos qué día. Muy bien, gracias doctor, que le vaya excelente, hasta la próxima semana. Vamos a esto, adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.